Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Spito Raner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Osiris, la primera misión de Halo 5 y la vamos a hacer en legendario. Ahora, podrás notar que mi menú es algo distinto a lo que probablemente tú tengas y es porque yo estoy jugando en la versión de día 1. ¿A qué me refiero con esto? Yo desconecté mi Xbox de internet y borré todas las actualizaciones, así no se actualiza. Y esto solo es posible porque yo tengo una copia física del juego, si tú tienes una versión digital vas a tener que jugar en la versión más actual. Esto solo se puede hacer para copias físicas. ¿Por qué hacemos esto? Es que hay algunos enemigos que son más fáciles de matar en la versión original, sin las actualizaciones. Por ejemplo, algunos hunters y algunos caballeros que pues no cambiaron porque ya después vinieron agregando actualizaciones donde estaban un poco más poderosos esos enemigos. Pero por otro lado, los jackals están muy muy rotos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, una vez que ya estamos listos, vamos a empezar. Pues sí, esa es una misión que podemos terminar bastante rápido. El récord mundial es de 2 minutos 55 segundos, pero es algo muy difícil de conseguir. Así que lo que vamos a hacer es conocer las reglas básicas para hacer menos de 4 minutos, ¿ok? Vámonos para atrás, vamos a agarrar la espada y vamos a empezar a correr. Esto es porque cuando tenemos la espada en la mano nos movemos un poco más rápido, como 5%. Si no me equivoco, más o menos si ese es el porcentaje o 15, ¿no? No estoy seguro. Pero el chiste es que aunque la espada no tenga munición, nos va a servir bastante por eso. Aquí lo que vamos a hacer es brincar y vamos a seguir corriendo. Y todo esto es ignorando a todos los crawlers que hay aquí. Aquí simplemente brinco, meto el thruster pack y sigo moviendo por acá. Y ahora presta atención, brinco sobre la roca, brinco thruster pack y un soldier me empuja. Este pequeño truco lo encontré yo. Y básicamente lo que haces es aprovecharte del script, de la programación, del movimiento de estos sujetos para que ellos te empujen. Y puedes obtener algo mucho mejor que yo. Aquí voy a esperar un punto de control porque lo que viene a continuación necesito explicarlo bien. Cargando, genial, me das el punto de control. Genial, punto de control. Ahora, lo que vamos a hacer es romper por ahí. Y vamos a ignorar estos sujetos. Vamos a hacer este pequeño launch. Y hay varias maneras de hacerlo. Hay una donde simplemente lo que haces es brincar aquí. Después te dejas caer y que te pegue. Esa es una. Este, yo no la recomiendo porque es este... Tienes que llegar bastante rápido para que funcione. Y hay una manera más óptima. Que aparte es más rápida. Que simplemente es venir por aquí. Brincas y más o menos a esta altura te van a pegar. Metes el thruster pack para ajustar tu... Tu... Tu trayectoria y después sales volando. Ok, más o menos esta es la manera. Ahora te voy a enseñar exactamente cómo conseguir ese disparo siempre. Ok, vas a venir por acá sin frenarte. Y lo que vas a hacer es, a la altura de este arbusto, lo que vas a hacer es brincar y dejar de correr. Vamos a venir así. Y yo lo que hago es brincar y disparar. Entonces, brinco, disparo. Y vas a voltear a ver justo a donde estoy viendo yo. A la orillita de esa cosa de ahí es donde nosotros vamos a voltear a ver. Si tú no mueves más a la derecha, no te va a pegar. Y si te mueres más a la izquierda, hay un este... ¿Cómo decirlo? Hay una barrera mortal que te va a matar. Las aspas no te matan. Lo que te matan es una zona de muerte que hay por aquí. Entonces, checa, por ejemplo. Si tú te mueves muy a la izquierda, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que tú quieres es mantenerte un poco a la derecha. Lo suficientemente para estar lejos del área de muerte. Pero todavía en el área del golpe. Entonces, simplemente, más o menos a esta altura. Te van a pegar. Sales volando. Y vas a lanzar un Ground Pound. Y vas a atravesar más o menos por esta zona. Lo que quieres es caer aquí. Ya que caíste. Esto, esta zona es bastante rara. Lo que vas a hacer es ir directo a lo que es esta cosa del sistema Forerunner. Lo analizas. Y vas a esperar ahora a que te den el cargando terminado. Vamos a esperar aquí. Va a vibrar tres veces esto. Vamos a esperar. Cargando finalizado. Y ahora, aquí ya no me salió. Ok, vamos a ver si logramos. Por favor, quiero... Quiero... Por favor... No, no salió. Ok. Continuar en último punto de control. Lo que ocurre aquí es que si tú te quedas atorado en esta zona. Este... Te vas a softlockear. Exacto. Ok. Este... Lo que ocurre aquí es que si tú eres demasiado lento te vas a terminar atrapando en el mapa. Entonces lo que quieres es que no ocurra. Así que vamos a hacer esto rápido. Simplemente, en cuanto dice cargando finalizado, nosotros vamos a salir de ahí y como puedes ver, nos atravesamos. Nos tienen que dar el primer cargando. Después de que nos dan el primer cargando ya podemos atravesar. Entonces, presta atención. Aquí brinco, hago parkour aquí, brinco para acá y aterrizo de este lado. Y una vez caigo aquí, vamos a agarrar granadas y vamos a seguir corriendo. De esta manera es este... un poco complicada. Tienes que tener mucha paciencia y estar al pendiente con los puntos de carga. Y ahora, aquí no te voy a enseñar el pedro lounge, pero sí te voy a enseñar este... Oh, bueno, nos dieron el punto de control. Como nos dieron ese punto de control, te lo voy a enseñar. Vamos a venir por aquí. Y no estoy seguro que me salga. Tiene mucho que no hago el pedro lounge. Pero básicamente es agarrar en el segundo ciclo a esa esfera. Es que te pegue y vas a salir volando. Pero conseguir el ángulo correcto es difícil. Ese es el pedro lounge. Y ahorra unos 30 segundos comparados con el siguiente. Presta atención. Vamos a venir por aquí. Vamos a romper este muro. Y vamos a empezar a escalar. Vamos a seguir por este lado. Lo que ocurre aquí es que igual puedes morir bastante, bastante fácil. Ten mucho cuidado. Vamos, vamos bien, vamos bien. Ahora sí logré esquivar bien a ese soldier. Aquí brinco, meto el turbo y sigo corriendo. Y vamos a venir por aquí. Presta atención. Brincamos. Y ya estamos aquí. Lo que voy a hacer es agarrar esto. Y vamos a esperar a que deje de moverse un poco. La escalo. La escalo. La escalo y me pongo aquí. Y lo único que hay que hacer aquí es esperar a que empiece a girar. Brinco. Y nos va a dar ese pequeño golpe. Y lo único que hay que hacer es volar hacia allá. Aquí recibí muy poca... Muy poca velocidad. Entonces brinco. Espero. Y si te das cuenta lo que hago es estabilizarme. Simplemente brinca, estabilízate. Y espera a que empiece a girar. Entonces aquí brinco, estabilizo. Y me saca volando. Y ahora simplemente aterrizamos hacia este lado. Atravesamos por aquí. Y caemos en esta zona. Ya que estamos aquí. Lo que tenemos que hacer es entrar de nuevo al mapa. Entonces lo que puedes hacer es entrar por aquí. Y ya que entras al mapa. Quieres asegurarte de que si por ejemplo entras por más adelante. Quieres regresar más o menos a esta zona. Para que el juego sepa que estás. Tienes que más o menos estar a la altura de esta rampa. Y entonces ya que estamos ahí. Ahora sí, venimos por acá. Y te recomiendo agarrar el supresor. Darles a tus aliados esa cosa. Darles a tus aliados esa de allá. Y vamos a con el supresor matar a este sujeto de aquí. Vamos a lanzarles granadas. A estos sujetos. Y presta mucha atención. Lo único que queda aquí es matar a todos los enemigos. Crowlers, grunts. Todo. Siento muy rara la puntería del... Del control en el One, honestamente. Toda esta sección tenemos que optimizar el combate. Es la manera más fácil de hacerlo, técnicamente. Tienes que optimizar el combate. Matando a todos los caballeros. Y hasta agrandizándoles granadas. O de otra manera. Pero bueno. En lo que yo lo hago. Tú disfruta. Tienes mucho que no hago este combate. Así que me voy a tardar un poco. Obviamente lo que quieres es matar a toda esta sección rápido. La manera más rápida de matar a los caballeros es así. Le destruyes el hombro y después le haces el headshot. El problema es que no pude tener aquí buena puntería para darle. Y una vez se mueren todos, vamos a venir por este lado. Solo es cuestión de empezar a matar rápido. Y bueno, esto fue Osiris en Legendario. Gracias por ver. Y pues nos vemos en la próxima.